Hola, ¿qué tal? Les saluda Fernando Araya, gracias por estar con nosotros en este análisis previo a lo que será el partido eliminatorio entre la sección de Costa Rica y la selección de El Salvador este domingo. Para ello, bueno, me acompaña desde El Salvador, desde El Salvador, perdón, vía remota, Roberto Bundio del Canal 4, con quien vamos a analizar al respecto todo lo que rodea a la selección salvadoreña para este compromiso. ¿Qué tal, Roberto? Un gusto tenerte por acá. Hola, Fer, ¿cómo te va? El gusto es mío, gracias por la invitación. Bueno, y acá estamos, ¿no? Para analizar lo que se pueda llegar a venir en este próximo partido de tu selección y nuestra selección. Así es. Roberto, comencemos primero viendo la tabla de posiciones, ¿verdad? ¿Cómo quedó después de esta fecha 4 ya disputada a mitad de semana? Y bueno, ahí tenemos los resultados en pantalla. Estados Unidos que derrota a Jamaica 2 por 0 con dos goles de Pepi, este jugador que ha causado mucha sensación, claro, en el área. Después Honduras y Costa Rica que con un gran Keylor Navas salva la selección tica un 0 por 0 allá en San Pedro Sula. México que empata con Canadá, uno de los marcadores más sorpresivos. Y el importante triunfo de la selección de Salvador ante Panamá, una Panamá que venía en ascenso y que Salvador logra así sus primeros tres puntos en esta octagonal final. Precisamente ahí tenemos las posiciones. Estados Unidos con 8. Le gana México por diferencia de goles, por eso tiene el primer lugar. Canadá es el tercer lugar con 6 puntos. Panamá con 5. El Salvador con 5. Costa Rica ya ubicado en la sexta posición con 3 puntos, al igual que Honduras. Y cierra la tabla el equipo de Jamaica con solo un punto. El punto que logró precisamente acá como visitante ante la selección de Costa Rica. Roberto, ¿qué podemos esperar para este partido? ¿Cómo podemos esperar a esa selecta después de este gran triunfo ante Panamá este miércoles? Definitivamente, Fer, que es un triunfo que motiva. Luego de obtener resultados, un resultado adverso, con una goleada para muchos impensada, para otros presupuestada. Pero creo yo que esta victoria ante la selección de Panamá motiva mucho al grupo. Un grupo que tuvo muchas bajas, ¿no? Muchísimas bajas para enfrentar a Panamá, sobre todo con los centrales titulares. Ronald Rodríguez y Eric Zabaleta, que no estuvieron, pero ahí estuvo muy bien Roberto Domínguez y también su compañero. Un grupo que no son habituales, pero que definitivamente lo hicieron muy, pero muy bien. A ver, la selección necesitaba esta victoria. No solamente la selección, el país. El país, Hugo Pérez, todo el mundo necesitaba esta victoria. Y es una victoria que motiva ante una selección que se le tenía mucho respeto y que inclusive, hay que ser honesto, a mí me gusta ser muy sincero con esto del fútbol, llegó agrandada, creo que llegó agrandada acá en El Salvador. Hubo por ahí un par de declaraciones de algunos colegas que no se sentaron muy bien, pero es fútbol, ¿no? Y a veces vos sabés que el fútbol es el arte de lo impensado y que muchas veces el plato, la boca, se cae la sopa. El fútbol son 95 minutos, cualquier cosa puede suceder. Y, bueno, sucedió lo que hace años atrás, ¿no? Porque las condiciones se daban, ¿no? Inclusive aquí, a mí me tocó transmitir el partido y llegó un momento, digamos, como tres horas antes, y tal vez es una anécdota, ¿no? Que no tiene mucho que ver con fútbol, pero decíamos con mi compañero de narración, decíamos, bueno, a ver, las condiciones están dadas, ¿no? Porque la lluvia, la cancha mojada, como fue allá en el 2008 cuando eliminamos a Panamá, ¿no? Con aquel gol de Chepe Martínez que le peguen en la espalda. Pero más allá de todo eso, esto motiva, motiva muchísimo al grupo, motiva mucho. Hoy partió, por cierto, yo creo que el viernes partieron hacia, ¿cómo se llama? Hacia Costa Rica, llegaron a ver horas del mediodía, ya, no es desde ese día que están, desde el viernes, hace dos días que están allá. Entonces, hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos también y se encuentran muy motivados. Por eso te digo, fue una victoria balsámica que más allá del resultado futbolístico, ha sido un resultado más que nada anímico para el grupo. Roberto, ¿qué podemos esperar? Me decía que recupera jugadores importantes para este partido, pero ¿qué podemos esperar a nivel de planteamiento lo que presente la selección de Salvador acá en el Estadio Nacional? Mira, Hugo Pérez no varía. Hugo Pérez tiene su idea. Hugo Pérez ha sido un técnico que desde el primer día, si bien es cierto, el discurso y el objetivo no es este mundial, sino que el próximo. Pero, lógico, si vos tenés a las puertas una posibilidad, ¿por qué no aprovecharla o por qué desaprovecharla? Aprovechando. Hugo desde el inicio hizo un planteamiento interesante, muy diferente a los técnicos anteriores. No me gusta hablar mal de lo que fue porque en algún momento pudo haber sido exitoso. Pero Hugo llega bajo un nuevo contexto, con una nueva idea que le viene bien al fútbol salvadoreño y que ilusiona, como te decía en un momento dado. Ahora bien, ¿qué podés esperar? Lo mismo, con jugadores que van por afuera, con jugadores con mucha voluntad, con jugadores creativos, ¿no? Y que, claro, a ver, Tamacas ayer se lesiona, pero, perdón, se lesiona en el partido del pasado contra la selección de Panamá. Se lesiona, pero ya está listo, ¿me entendés? Ya está listo para poder salir contra Costa Rica. No se sabe si lo de Zabaleta, ahí es donde a mí me genera la duda. Porque está bien, Ronald Rodríguez no puede por lesión, etcétera, pero regresa Zabaleta. Pero lo que hacen estos dos chicos, Roberto Domínguez y también el otro central, realmente me llama la atención si es que Hugo Pérez va a cambiar o va a dejar. Porque vos sabes que equipo ganador no se toca. Claro. Entonces yo creo que por ahí es la única duda que puedo llegar a tener con respecto. Después lo mismo, o sea, Hugo Pérez no va a variar su idea de juego en lo absoluto para enfrentar a Costa Rica, ¿no? Una Costa Rica que, como vos decías, ¿no? Contra Honduras me gustó. A ver, yo vengo, tengo muy buenos amigos en Costa Rica, muy buenos amigos, amigos de años. Siempre seguimos de cerca, inclusive aquí en el país también, ¿no? Seguimos de cerca la selección costarricense. Llega Luis Fernando Suárez. Ayer lo que me gustó del partido contra Honduras es, ¿sabes qué? Que volvió a las raíces, a esa línea de cinco que tan bien y tan cómodo se siente la selección costarricense. Porque se sienten cómodos. Y lo veo. Yo veía el partido porque estábamos en la cabina de transmisión y estábamos pendientes con el partido porque nosotros también lo llevábamos a través de la señal del canal. Y yo decía, pero qué cómodo que se siente esta selección costarricense. Claro. Y a ver, dale. Más bien, me adelanto aquí. ¿Cómo analizan o cómo ven ustedes a Costa Rica como rival? No sé si de repente los últimos resultados lo hacen ver que tal vez es un rival más accesible. ¿Cómo analizan a esta selección de Costa Rica viendo estos cuatro resultados en la eliminatoria? Mira, Costa Rica es una selección siempre fuerte, potente. Puedes estar pasando un mal momento. Pero mal momento, yo considero esto, que Costa Rica está en un momento de transición. Le ha costado, le ha costado esa transición. Porque vemos, o sea, yo soy amante del buen fútbol, amante de lo que hacía Brian Ruiz, amante de lo que hacía, ¿me entendés? Entonces, Cristian por la banda, Cristian Bolaños, correcto, lo de Celso. Pero vos hoy ves, de repente, a mí me da que están para una hora de juego. Sí. De hecho, eso fue uno de nuestros errores más grandes contra la selección de Honduras. Jugamos 40 minutos muy buenos y ya después como que se apaga. Incluso se han cuestionado mucho los cambios del técnico Luis Fernando Suárez. Si los cambios más bien hicieron que el equipo bajara a esas revoluciones. Los cambios, recordemos que hizo ingresar a Jimmy Marien y a Luis Díaz en lugar de Johan Venegas y de Jonathan Moya, que fue el único hombre en punta. Y por ahí, entonces, se le cuestiona mucho. No sé, el papel de Luis Fernando Suárez, ¿cómo se analiza allá también? ¿Cómo lo ven a él como estratega? ¿Qué se habla por allá del técnico colombiano? Mira, lo que se habla es eso, precisamente, que le está costando esa transición a Fernando. Le está costando encontrar los actores ideales para su libreto, para su película. Una película llamada Clasificación Asia. Pero no se duda de la capacidad de Luis Fernando. Lógico, acordate que él llega muy rápido y se encuentra. O sea, ¿cuántos días estuvo antes del primer partido de... Sí, tuvo muy poco tiempo de trabajo. De hecho, ahora que tuvo más tiempo, se le ve un poco mejor. Por lo menos se vio en ese primer tiempo con esa línea 5 que Costa Rica... Se la sabe, se sabe ese libreto al dedillo y yo creo que se muestra mucho mejor. Roberto, ayer el técnico Hugo Pérez dijo que estaba muy orgulloso de sus jugadores. Bueno, el día después del partido contra Panamá. Pero dice que están luchando contra algunos factores, contra muchas cosas. ¿A qué se refería eso, Roberto? ¿Sabe qué pasa? Mira, lo que sucede es que la falta de gol ha sido una de esos ítems en nuestra selección. Pero no es de ahora, es de hace rato. Entonces, si bien es cierto... A ver, vamos por partes. Una falta de gol que se ve en una eliminatoria un poco más seria. Sin quitarle esa responsabilidad de haberte enfrentado en un momento dado a Islas Caribeñas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo esa fase de clasificación. En donde sabemos, si bien es cierto, las Islas Caribeñas han tenido una curva ascendente en el rendimiento. Pero que en algún momento dado siempre hay errores, errores infantiles que terminan pagando caro. Por ahí, por ahí, bajo la constancia que tuvo la selección de El Salvador con estas selecciones, como un jugo... O sea, tuvimos inclusive a David Antonio Rugamas, el jugador goleador, ocho goles. Pero que sirvió ahí. O sea, no sé si me explico. Le sirvió a Hugo en esa parte. Eso le iba a consultar, Roberto, también, que hablan mucho de... El técnico defendió mucho el trabajo colectivo, que tal vez no tenía jugadores en grandes ligas, como se ha querido ver o criticar por algunos. Sin embargo, defendió mucho la parte colectiva. ¿Ven un Salvador así, bien trabajado en esa parte por el técnico Hugo Pérez, en esa parte colectiva? Sí, 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 sí. Sí, definitivamente que sí. Definitivamente que sí, esta selección... Por eso te decía, totalmente distinta. Desde la parte defensiva hasta la elaboración de juego. Desde cómo sale jugando, desde cómo utiliza demasiada amplitud. Vos ves, de repente, asociaciones que se generan por las bandas que antes no... No, a ver, no quiere decir que tal vez antes no se hacían. Pero hay un concepto en el fútbol que yo creo que es muy importante, y sobre todo en este último tiempo, que es la velocidad. ¿Entendés? Claro. Entonces, esta selección, esta selección, es mucho más veloz si lo comparamos. A mí las comparaciones no me gustan. Cada técnico tiene su estilo y es respetable. Pero es mucho más veloz que con Carlos de los Pogos. Es mucho más frontal, es mucho más directa. Es una selección que, como te digo, tiene muchas caras jóvenes, además. Y vos sabés que a veces los jóvenes son un poco más atrevidos que los viejos. Claro. Esa es la realidad. Son más rápidos, incluso. Hay una velocidad. Claro, claro. Más rápido y más atrevido. Claro. Porque yo te voy a poner un ejemplo. Y digo, viejo con todo respeto al futbolista, porque uno pasó por ahí. Pero claro, o sea, hay cierta vez que vos vas a encarar a un rival y lo pensás porque decís, no, mejor toco hacia atrás. Y un chico joven de 19, 20 años lo que hace es que entiendan y yo voy, ¿viste? Entonces, aquí hay muchos jugadores jóvenes que bajo ese contexto a Hugo le gusta y entonces por eso podemos tener un juego totalmente distinto. No te estoy diciendo que vamos a ir a Qatar, mira que no te estoy vendiendo humo ni diciendo que tenemos la mejor selección del mundo. Simplemente estoy comparando con las sesiones anteriores. Roberto, y qué tan importante, hablabas de los jugadores jóvenes, qué tan importante es que este muchacho Enrico Dueñas volviera otra vez a anotar, que vuelva a reconciliarse con el gol. Y me parece que es un factor a tener en cuenta para Costa Rica como rival. Fíjate que me hiciste una muy buena pregunta con respecto a Enrico. Enrico es un chico que tuvo la posibilidad de tal vez poder jugar con Holanda, con Curacao. Y al final terminó eligiendo el Salvador. Enrico, claro, es una de esas figuras centrales por donde milita. Está en la segunda, bueno, pertenece a un equipo de primera, está en la segunda división de Holanda. Y él decide jugar con eso. Marca diferencia. Todos los jugadores, a ver, nos centramos en Enrico, pero tenés Alex Roldán, jugador de la MLS, que contra Panamá se gastó un partidazo, además salió con la banda de capitán, a todo el mundo sorprendió. Porque generalmente el capitán es Marvin Monterrosa. Pero decidimos, bueno, ¿y por qué salió Alex Roldán? Demostró por qué salió como capitán. Jugó como lateral izquierdo, después jugó como volante. Ya voy a Enrico, pero después también se lesiona a Tamacas, entra el cacho Larín, a él lo pone como lateral derecho y un rendimiento excepcional. Llega Amando Moreno, también, jugador extranjero. Tenemos a Cristian Martínez, que milita allá. Muy conocido aquí. Exacto. ¿Tienen ahí un espía para que les dé información de Costa Rica? Bastante bueno. Bueno, estamos en todos lados. No, lo que te quiero decir, o sea, Enrico está enmarcado en ese jugador diferente. En ese jugador diferente por cómo viene. De esos revolucionarios del fútbol. Sí, 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 son de esos revulsivos, son de esos, yo diría muy irreverentes, porque ayer enfrentar a una selección canalera con jugadores del otro día contra Harold Cummings, ¿me entendés? Claro. Año Godoy. O sea, los conocemos, sabemos quiénes son, ¿no? Sabemos quiénes son. Entonces, pero de repente, pelear, encarar, vos decís, ah, qué bien, ¿no? Ah, qué bien, o sea, lógico. Llega en un momento en donde también la selección necesita de una figura. Claro. En donde en un momento dado dicen, bueno, este puede ser el nuevo mágico González. También se habló de eso en un momento dado. Pero mágico solo hubo uno. Enrico está muy lejos, ¿no? De Jorge. Pero es ese jugador que yo creo que necesita, necesita la azul y blanco y que si le dan más minutos, porque hay que recordar que los dos primeros partidos salió como suplente. Claro. Juega el partido contra el Canadá como titular, es sustituido al minuto 79 y ayer sale como titular también. Yo creo que si Hugo lo sabe llevar poco a poco, va a marcar una gran diferencia. Aparte de la velocidad, y bueno, ya hablábamos un poco de las individualidades, ¿a qué más debería ponerle cuidado la selección de Costa Rica este domingo a la hora de enfrentar a El Salvador? Ey, si te digo, no vale. No, pero un análisis, una pista por lo menos. Algo que ayude a la selección de Costa Rica. Si te digo, me van a decir, ey, sos un vendepatrio, ¿no? Como decía un técnico por acá. No, mirá, a ver, va a ser muy parejo, el partido va a ser muy parejo. El partido va a ser muy parejo. Sí hay una cosa que... A ver, vamos por partes. El primer partido de Estados Unidos, ¿no? Línea de cuatro. Segundo partido, Honduras, línea de cuatro. Tercer partido, Canadá, línea de cuatro. Ustedes, línea de cinco. El otro partido, Panamá, línea de cuatro. ¿No? Ustedes, línea de cinco. Sí. O sea, a eso es lo que yo creo que primero El Salvador tiene que tener cuidado. A ver, vamos a ver cómo vamos a responder. Ante un combinado distinto. Ante un combinado distinto. Ante un combinado que tiene a uno de los mejores centrales que tiene Centroamérica y que respeto, ¿no? Vos sabés, estamos hablando de Watson, ¿no? Alto. Para mí. Vos me haces así, pero para mí es uno de los mejores centrales de Centroamérica. Sí, y las características de él lo hacen muy particular, ¿verdad? Es muy alto, muy fuerte, de choque. Por alto es casi imposible ganarle una pelota a Kendall Watson. O sea, es casi imposible ganar una pelota por arriba. Claro. ¿No? Por la altura. Y es casi... Claro. Y es casi también, a veces, imposible, tomándole cuenta el físico de Watson con nuestros defensores. En este caso, ganarle una pelota también en ataque. Claro. O sea, hay que tener mucho cuidado. Es un arma muy recurrente por la selección. Y contra Honduras se vio mucho. Claro. Al jugar con línea de cinco o con tres defensores por natos, él tiene más libertad de ir al ataque y Duarte y Calvo le cubren las espaldas atrás. Entonces, por lo que él le facilita irse en esas acciones de balón parado. Roberto... El chico, el número 20, el chico este, Guzmán. David Guzmán. Ah, David Guzmán. Sí, Guzmán no está para esta convocatoria. De hecho, el que fue titular contra Honduras fue Gelsin Tejeda, que lo hizo muy bien. Sí, sí, que lo hizo muy bien. Por ahí está Celso Borges también. Joel Campbell, que es uno de los jugadores más... Sí, claro. De nuestros ataques más peligrosos. La experiencia de Celso, ¿me entiendes? Es muy importante. Antes, ahora Luis Fernando lo está utilizando de a ratitos también. Lo hemos visto ayer, el otro día salió también. Pero igual, tiene una selección muy desequilibrante que poco a poco van a tener que ir reencontrándose con la historia. Claro. Con la historia y el fútbol que ustedes tienen. Perfecto. Roberto, vamos a... Ya para ir cerrando, repasemos lo que será esta fecha de este domingo, 10 de octubre. Bueno, se juega la fecha 5 de las eliminatorias Costa Rica-Salvador a las 4 de la tarde. Recuerden, transmisión de Teletica Radio y Canal 7 y seguir todas las incidencias en Teletica.com. A las 4 también estará Panamá-Estados Unidos, también jugarán a las 5 de la tarde México contra Honduras. Y por ahí también está el Panamá-Estados Unidos, que ya lo dijimos, México-Honduras será a las 5 de la tarde. Y recordar el partido de Costa Rica a las 4 de la tarde. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros y por analizar este compromiso y esperando que, bueno, que gane el mejor equipo dentro de la cancha. Y sí, la verdad que, mira, yo creo que más que nada es fútbol y listo. Es fútbol y chao. No hay por qué llevar, a veces sin querer, el fanatismo te lleva a traspasar algunos límites que no se deben. Pero, pero no, que gane el mejor ha sido fácil y que lo disfrutemos todo, que lo disfrutemos todo. Eso es lo más importante. Muy amable, Roberto, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos y aquí estamos a la orden también. Perfecto. Y muchas gracias también a ustedes por estar con nosotros en este análisis previo a este compromiso entre la selección de Costa Rica y la selección de El Salvador. Recordándoles que el partido será a partir de las 4 de la tarde. Podrán seguir la previa desde 3 de la tarde aproximadamente en Teletica Radio y también en transmisión de Canal 7. Y también los invitamos a seguir todas las incidencias en Teletica.com y todas nuestras redes sociales. Hasta entonces, gracias. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y repasar todo el contenido disponible.